Radio Martí presenta Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba Entramos en el mes de diciembre Un mes de alegría Para los creyentes El nacimiento del niño Jesús Para los no creyentes, fin de año Para los judíos También alegría, mucha alegría Un mes de alegría Así que aquí estamos en Levántate Cuba Y por supuesto me acompaña en la conducción De este programa mi amiga Y colega Exilda Arjona Buen día Exilda Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti Muy buenos días a todos esos oyentes especiales Que tiene Levántate Cuba Y a todos los oyentes que tiene Radio Martí Aquí estamos en Levántate Cuba Los estamos invitando a que estén con nosotros Hasta aproximadamente las ocho y media de la mañana Y nos pueden escribir a Levántatecuba Arroba Gracias por las felicitaciones por el día del locutor Bueno pues los buenos días siguen para nuestra productora Maite Rodríguez Que ahí está ya en su puesto de mando Y por supuesto para nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez Mike Vázquez que lo tenemos aquí de regreso Creo que estaba unos días de vacaciones merecida Y buenos días nuevamente a Cuba Estamos contentos Yo al menos estoy muy contento Empezó diciembre El mes de los creyentes Y el mes de fin de año para los no creyentes Así que nos vamos al tiempo El tiempo lo dice todo Y creo que viene un friecito Y hay anuncios buenos también de la vigirita Para eso Lázaro Domínguez Buenos días Alberto Con honor estar contigo Y con Exilda Y también con Maite Meivás Que todo el equipo ese de bueno Que tiene Maite ahí Bueno pues Alberto y Exilda Desde un profundo centro De bajas presiones Frente a las costas de la Nueva Inglaterra Se extiende esta mañana Hacia el suroeste Un frente frío fuerte Sobre las aguas del Atlántico Que penetran a las costas de la Florida Por las vecindades de Cabo Cañaveral Pasa al norte y cerca del lago Quichobi Y sale a las aguas del sudeste del Golfo de México Por el norte de Napoli y Marco Island Acompañado de nublados y lluvias Y temperaturas frías Que eventualmente Esta noche ya la tendremos por aquí Para Cuba Tendremos cielos parcialmente nublados En la región occidental Pero aumentando Desde las primeras horas de esta tarde Con chubascos y tormentas eléctricas Que llegarán en horas de la noche Con el paso del frente frío Parcialmente nublado Con chubascos aislados En el resto del país Las mínimas para mañana martes Esperan frías Entre los 14 y los 17 grados celsius Las máximas de horas de la tarde Entre los 25 y los 28 Los vientos serán variables débiles Esta mañana Pero soplando del noroeste al norte Entre 25 y 30 kilómetros por hora En la región occidental Desde las últimas horas de esta tarde Cuando se vaya acercando el frente frío Ahí al norte De Pinar del Río Habrá un aviso de precaución A las pequeñas embarcaciones En la costa norte De la región occidental Desde el cabo de San Antonio Hasta Varadero Desde las primeras horas de esta tarde Nada de navegar en la región occidental Ya desde las últimas horas de esta mañana Con una pequeña embarcación Sería locura Pero en el resto del país Tendremos poco oleaje Bueno, un nuevo contacto a las 8 Alberto Hasta aquí El estado del tiempo Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez Y nos vamos a la historia De la mano de mi colega Exilda Rejona Sí Alberto Muchísimas gracias Un día como hoy Pero del año 1918 En La Habana Se inaugura La Sociedad Pro Arte Musical También en esta fecha Pero del año 1928 Se inaugura El Teatro Auditorium Hoy Amadeo Roldán En La Habana Ubicado en la esquina De Calzada ID Este teatro Forma parte De la memoria histórica De la ciudad Desde su apertura En el año 1928 Hasta el año 1977 Año en que sufrió un incendio Se consagró como un sitio Donde actuaban Las grandes figuras De cultura cubana Y mundial Reabierto Se convirtió En la sede De la Orquesta Sinfónica Nacional Y en el año 1949 La Unesco Declara el 2 de diciembre Como el Día Internacional Para la Abolición De la Esclavitud Gracias Exilda No hay historia Sin cultura Sin arte Y Cuba tiene Realmente tiene Mucha cultura Y mucho arte A pesar De la represión De los últimos años Bueno amigos de Cuba Tenemos con nosotros En línea Desde Buenos Aires A Leandro Gasco Colega periodista Periodista De veterano A pesar de que Es un hombre joven Pero lleva muchos años En el giro Y queríamos Por supuesto Nos sentimos honrados De tenerlo En Levanta de Cuba En este programa Que comienza El mes de diciembre Bienvenido A Levanta de Cuba Leandro ¿Cómo estás? Qué gusto grande Alberto querido Saludarte Y Exilda También Gracias a Maite También tu productora Qué bueno Qué bueno Bueno Hay noticias Siempre hay noticias Cuando yo oigo Alguien que dice Hay pocas noticias No, no Hay noticias Más fuertes Que otras Pero siempre hay noticias Y esta profesión Lo grande que tiene Y es que son siempre distintas Hay una noticia Que queríamos Empezar contigo Y me refiero Que asumirá La presidencia De Uruguay Luis Lacalle Pou Un hombre joven Un hombre que viene Y obviamente Ganó con un margen Muy estrecho Pero ganó Y es el que va a asumir La autoridad presidencial Háblanos un poco De ese hecho Que obviamente Ha conmovido A muchos sectores De América Latina Y del mundo Bueno Lo de Luis Lacalle Pou Me parece Un aire fresco Es cierto Una persona joven 46 años Todos esperamos Que haga un Buen gobierno ¿No? Un gobierno Firme Sin desmanejos Económicos Como ha pasado Con el presidente Macri Que bueno Nos condenó A Fernández Con kirchnerismo La calle Pou Se encuentra Con un panorama Regional Complejo Y abre Como yo te decía Una luz de esperanza Y algo de equilibrio En medio En medio de situaciones Ciertamente Caóticas Y complejas ¿No? El asfixio De la clase media Sufrida en Paraguay También en Argentina Con una elite De políticos Que solo buscan Sus beneficios ¿No? Además La cuestión También latente De desestabilización De este enclave Cuba-Venezuela Muy visible En operaciones Por toda Latinoamérica Hoy yo creo Que Uruguay Tiene un aire De esperanza Ahora El reclamo General Es una mejora De la economía Que está Estancada También Un problema Serio Con el déficit Fiscal Del 5% Del PBI Hay que ver Cómo se encausa Esto Y a pesar De que El margen De diferencia Fueron 35.000 Votos Es cierto Que Hay un hartazgo Generalizado Con el Frente Amplio Que ha dejado Muchos Problemas Muchas Cuestiones Por resolver Veamos Por ejemplo El tema De la inseguridad El aumento De los crímenes Y Esta Coalición Multicolor Encabezada Por el Partido Nacional Se promete Trabajar También Por un Uruguay Unido Socialmente Y también Con el tema Clave De la Desocupación Es decir Hay mucho Que hacer Un 10% De desocupación Que dejan Un 8% Del país Bajo el Umbral De la Pobreza Considerando Los 3 Millones Y Medio De Uruguayos Que hay Y El tema Clave También En el Norte De Uruguay Donde Es más Visible La Pobreza Un 17,2% De Niños Y Jóvenes Bajo Bajo La Línea De Pobreza ¿No? Entonces Tiene Mucho Por hacer La calle Pau Después De dos Décadas Como Diputado Y Senador Me Parece Que Es algo Positivo ¿No? En el Equilibrio Regional Y También Para El País Leandro Muy Buenos Días Gracias Por estar Acá En Levántate Cuba Por favor Un gusto Grande Gracias Por todo El fin De una era En Uruguay Tú lo has Dicho Bien Claro ¿Qué Dejaron 15 Años Del Frente Amplio Cambios Que Vienen Y ¿Qué Razones Permitieron El Regreso Del Partido Nacional Luego De Veinticinco Años Dicen Muchos En El Llano Bueno Como Cuestión Principal Me Parece Por Allí Que Está El Tema También De La Corrupción Que Poco Se Ha Hablado Y Me Parece Excelente Si Es Que Se Concreta Porque Eso Hacer Una Auditoría De La Administración Pública Por Ejemplo Si En Argentina Hubiera Pasado Esto Hoy Teníamos Otro Gobierno Y Una De Las Metas O De Los Propósitos De Luis Lacalle Pou Es Hacer Una Gran Auditoría De La Administración Pública En Una Ofensiva Clara Contra La Corrupción Que Deja El Frente Amplio Por Acá Titulaban Que Lacalle Pou Podría Ser El Macri Uruguayo Yo Lo Que Les Digo Es Que Espero Que Sea Mejor Que No Se Rodee De Obsecuentes Que Vean Las Necesidades Del Pueblo Por Lo Pronto Tiene Ideas De Mejorar A La Pequeña Y Mediana Empresa De Trabajar Para La Reducción Del Gasto Público Y Para Vencer La Burocracia Estatal Con Un Equilibrio Fiscal Es No Gastar Punto Clave En Cuestión De Que El Estado Es Costoso E Ineficiente Tanto En Uruguay Como En Argentina Entonces La Cuestión Austeridad Es Muy Interesante Pero También Ver Que Hay Un Costo De Vida Alto Y Que Ha Crecido La Cuestión Criminalidad Por Eso Hay También Lo De La Agenda Social Ahí Se Mencionó Al Partido Aliado En Esta Alianza Multicolor Cabildo Abierto Que Tiene Al Ex Jefe Del Ejército Guido Manini Ríos En Donde Habla De Un Plan Para Mejorar La Situación De Seguridad Incluso Para Mejorar A Los Uniformados En La Cuestión Sueldo ¿No? Es decir Que Esto Sea Visible En La Sociedad Que Puedan Vivir Un Poco Mejor ¿No? Esperemos Que Esto Acontezca Y También Entre Los Nombres Se ha Barajado A Jorge La Ranaga Como Próximo Ministro De Seguridad En Uruguay ¿No? Y Incluso Este General Manini Ríos Se lo Menciona Como Ministro De Salud Un Poco Para Bajar Tanta Cuestión De Ideología En Alianza Frente Amplio Nuevo Orden Mundial Y Poner Las Cosas Más En Su Lugar Y Que Mejore Todo El Sistema Sanitario Que Es otro De Los Reclamos Junto Con La Crisis Grave Que Está Atravesando Todo El Sistema Educativo En La República De Uruguay Porque Si Tenemos Como Dato A pesar De Que El Frente Amplio En Estos 15 Años Se Ha Pintado Como Favorecedor De La Educación De La Cultura Y De La Sociedad Solo El 40% De Los Estudiantes Si Digo Solo El 40% Quiere Decir Que El 60% No Concluye La Educación Media En Uruguay Entonces Es Mucho Por Trabajar Leandro Hay Algo Que Mencionaste Y Quiero Volver A Ese Tema En Uruguay Gana Una Coalición Multicolor Me Encanta Me Encanta La La Frase Me Encanta Más Una Frase Real Por Lo Se llama Unidad Claro A eso Me Refería Cuando Vemos La Realidad Latinoamericana Hay tres puntos Yo diría Negros Hay tres sombras Que están ahí Como Diciéndonos Que De Multicolor Nada Que Lo Único Que Hay que Aceptar Es Mi Verdad Y Contra Eso La Prisión Y La Tortura Ahí Se Acabó El Mundo Me Refiero A Cuba Nicaragua Y Venezuela O sea Que El Uruguay Que Además Es Un País Tan lindo Tengo Hasta Un Aijado Uruguayo Eso Me Del Multicolor Uruguayo Que Además Siempre Ha sido Un País Libre Y Siempre Ha sido Un País Ejemplo En Muchos Años Fue El Ejemplo De América Latina Para Contrastar Una Realidad Tan Dura Tan Negativa Tan Oscura Como La Que Siguen Viviendo Nicaragua Cuba Y Venezuela Como Tu Vas Este Contraste Bueno Me Parece Muy Interesante Porque Si Hacemos Una Alianza Entre El Presidente De Uruguay Luis La Calle De Pou Y Jair Bolsonaro Me Parece Que Ellos Van A Marcar Un Poco Cierto Equilibrio Urgente Necesario Que Necesita La Región En Momentos En Los Cuales Argentina Parece Que Viene Como Un Huracán Algo Bastante Terrorífico Después De Los Desmanejos Económicos Terribles De Mauricio Macri Entonces Yo creo Que Es Algo Necesario Para El Equilibrio De La Región Además Están Moviendo Mucho Las Fichas Yo Te Decía Y Le Comentaba Exila También Hace Momentos El Tema Este De Los Grupos Que Intentan Desestabilizar Más Allá De Los Gobiernos Que A lo Mejor Se Definen Como De Derecha Y Hacen Manejos Muy Malos Para La Clase Media Y Para La Subsistencia Y La Economía Y Benefician Solo A sus Amigos Lo Cuál Es Gravísimo Porque Nos Dejan Algo Terrorífico Pero Hay Que Considerar Que Hay Un Aire Oscuro Una Humareda Compleza De Ciertos Vínculos De Inteligencia Venezuela Cuba Con Intención Clara De Operar Y Actuar En Latinoamérica Ecuador Colombia Chile Y Desde Luego La misma República Argentina En Donde Sabemos Claramente Que Que Es Lo Que Hay Detrás Hoy Por Hoy Los Medios Están Hablando De Cómo Va Cristina Kirchner A Declarar Por Una De Las Tantas Causas Judiciales Y Cómo Están Saliendo Libres Todos Los Que Tienen Unos Antecedentes Temibles Entonces Bueno Me Parece Interesante Eso Y Además Convengamos Que Ya Apenas Asumió La Calle Pou En Un Tuit Incluso Agradeció La Felicitación De Juan Guaidó Y Bueno Calificó En la Prensa Claramente Como Una Vergüenza Lo Que Estaba Haciendo En Posición Tabaré Vázquez Sobre Venezuela Así Que Es Necesario Esto Para Que La Balanza Tenga Algún Tipo De Equilibrio Cuando Hay Cambio De Gobierno Por Supuesto Que El Nuevo Gobierno Siempre Está En La Mirilla Pública En La Mirilla De Los Periodistas De Todo El Mundo Y El Presidente electo Luis Lacalle Ha tocado De Cerca Lo Que Es El Tema De La Corrupción En Uruguay Y Muchos Cuestionan Cómo Se Van A Hacer Las Diferentes Dependencias No Las Auditorías Que Se Van A Hacer En Las Dependencias De La Administración Pública Ya Él Aclaró Que No Están Pensadas Como Una Casa De Brujas Pero Todos Están Esperando A ver Qué Pasa Con Estas Auditorías Leandro Claro Lo Que Sucede Es Hay Que Interés Sino Ver Para Adelante Y Pensar En El Pueblo Que Lo Votó ¿No? Entonces Yo Lo Mismo Lo Podía Visualizar En La República Argentina Porque Ahí Hay Un Entramado En Donde La Justicia Tiene Un Rol Central Y Si Se Destapa Una Olla Pero No Se Destapa La Otra Vamos Dejando Creo Que En El Momento Este En El Tiene El Respaldo Social Y El Poder Es La Cuestión Justa Para Actuar Y Bueno Imponerse En Virtud De Algo Transparente Y Claro ¿No? Y No Es Cuestión De Hacer Cacería De Brujas Sino Es Una Cuestión De Poner Las Cuentas Claras Y Decir Bueno Si Hubo Actos De Corrupción Pues Que La Justicia Investigue Que Sea Independiente Que Actúe Con Seriedad Que Se Condene Plato De Comida O Esa Vacuna Que Faltaba En Un Hospital A El Habitante Uruguayo Y Que Bueno Se Vaya En Un Camino De Progreso Leandro Hay Una Realidad Que También Se Suma Algo Que Tú Decías Y Señalabas Con Mucha Precisión Me Refiero A Una Alianza Que Se Ve Además Natural Y Se Refiere A Alianza Brasileira Con Uruguay Pero Hay Bolivia Osea Bolivia Con 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 La Huida Del Boliviano Pues Entra En Una Fase De Libertad Que Pudiera Ser Pudiera Estabilizarse Al menos Eso Ha Denotado La Presidenta Yanina Eso Parece Eso Parece Entonces ¿Cómo Tu Ves Esta Realidad? Bueno Veamos Yo Creo Que El Presidente Uruguayo Va Dar Una Señal De Apoyo A Bolivia Ahora El Actual Presidente Argentino Ha Sido Disímil Lo Sigue Siendo El Presidente Que Va A Asumir Ahora Fernández Con Cristina Kirchner Detrás Tiene Una Amistad Y No Ve Las Cosas Desde Un Lugar Correcto Sino Que Está Embullido Sumergido En Cuestiones Ideológicas De Hecho Se Cree Que A La Próxima Asunción De Alberto Fernández Cristina Kirchner Vendría Evo Morales Se Ha Cursado Invitación Ahí Tienen El Dato También A Través De Un Señor Chileno Socialista Que Se Lama Marco Enrique Ominami Ligado Al Grupo De Puebla Que Es Como Un Enclave Del Foro Social De San Pablo Muy Cercano A Cristina Kirchner Alberto Fernández Se Cursó Invitación Para Que Entre Los Invitados Especiales A La Asunción En Argentina De Fernández Kirchner Este Presidente Comunista De Cuba Díaz Canel Este Evo Morales Y Algunos Cuantos Más Así Que Bueno No sé Yo celebro Lo que Pasa En Uruguay Y Espero Que El Presidente Siga Por El Mismo Camino De La Decisión Autoridad Con Con Acción Respondiendo A Lo que El Pueblo Reclama Estamos En Un Escenario Complejo No Está Por Así También Lo que Pasa En El Mercosur No sé Bueno Pues Amigos De Cuba Hemos Estado Oyendo Y Escuchando Con Mucha atención La Dissertación De Este Colega Amigo Buen Amigo De Mucho Tiempo Y Me Refiero A Leandro Gasco Que Ha estado Con Nosotros Gracias Leandro Por Una Información Tan Actual Y Por Supuesto Tan Precisa Te Extrañemos Aquí En Levántate Cuba Así Que Te Queremos De Nuevo Muy Pronto Gracias Lo Mejor 7 Con El Presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Realizó Un recorrido Puerta A Puerta Por Macuto Estado Vargas Durante La Mañana Del Sábado Allí Se Refirió A La Destitución De Humberto Calderón Berti Embajador En Colombia A Quien Agradeció Su Labor Y Se Refirió También A La Designación De Su Reemplazo Y El De Nuevos Embajadores Un Juez De Maragua En Otra Noticia Un juez De Maragua Envió Este Domingo A Juicio A 16 Jóvenes Opositores Que Fueron Detenidos Cuando Se Disponían A Llevar Agua A Unas Madres Que Hicieron Una Huelga De Hambre Por La Liberación De Sus Hidros Los Detienen Por Llevar Agua El Juez Cruz Alberto Celedón Admitió La Acusación Presentada Por El Ministerio Público Por Los Presuntos Delitos De Tenencia Ilegal De Armas De Fuego Y Municiones En Perjuicio De La Seguridad Pública De La Sociedad Nicaragüense El Juez Mantuvo La Prisión Preventiva Para Los 16 Acusados Entre Ellos La Líder Estudiantil Amaya Coppens De Nacionalidad Belga Y Nicaragüense Y Programó Juicio Oral Y Público Para El 30 De Enero 13 De Los 16 Acusados Pertenecen A La Opositora Unidad Nacional Azul Y Blanco Y Seguimos Con Más Noticias El Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador Cumplió El Domingo Su Primer Año De Gobierno Entre Manifestaciones Opositoras Contra La Creciente Violencia Y Un Mítin De Simpatizantes Ante Quienes Defendió Su Polémica Estrategia De Seguridad Resumida También Se refirió Al caso De Los Integrantes De La Comunidad Mormona Que El 4 De Noviembre Fueron Masacrados Por Presuntos Narcotraficantes En El Norteño Estado De Sonora Tras Este Hecho Su Par Estadounidense Donald Trump Dijo Que Designará Como Organizaciones Terroristas A Los Cárteles De Narcotráfico Lo Que En México Ha sido Interpretado Como Una Potencial Intervención De Washington Incluso Armada Pero López Obrador Aseguró Que Trump Ofreció Ayuda A México De Manera Respetuosa La Jornada También Estuvo Marcada Por Manifestaciones Opositoras Según La Policía Local Unas 10.000 Personas Se Congregaron En El Turístico Paseo De La Reforma Él Se Preparó Se Supone Para Gobernar Un País No Para Venir A Cumplir Sus Caprichos En Vez De Generar Riqueza Para Repartirla Él Quiere Repartir La Pobreza López Obrador De 66 Años Llega Al Primero De Sus Seis Años De Gobierno Con Una Popularidad En Niveles De 60 Por Pero Que Se Nacimiento De La Violencia Ligada Al Narcotráfico Bueno En Otra Noticia Hay un Titular Que Está Por Todo El Mundo O sea Un Titular De Opinión Del Diario The New York Times Criticó El New York Times En Este Artículo La Represión Gubernamental En Los Casos Del Opositor Cubano José Daniel Ferrer Y El Disidente Israelí Ali Anihat Y Elogió La Lucha De Ambos En Condiciones Difíciles En Su Columna Del New York Times Encender Linternas De Libertad En Las Esquinas Oscuras El Periodista Brett Stephens Define A José Daniel Ferrer Como El Fundador De La Unión Patriótica De Cuba La Organización Disidente Más Grande De La Isla El Columnista Del New York Times Cita Los Ataques Contra Ferrer Publicados En Granma Así Como Su Deterior Físico Y El Temor De Que Su Vida Corra Peligro Asimismo Define Ferrer Como Un Espíritu Afín Andrei Zajaroff Luis Jehov Y Nelson Mandela Tres Grandes De Noveles De La Paz Y En Otro Titular En Otro Titular Más Local Más Cubano La Artista Cubana Tania Bruguera También En Alemania Dijo A La Emisora Alemana Deusch Well Que La Gran Batalla De Los Artistas Y Activistas En Cuba Es Como Buscar Maneras De Protestar Y Usar El Arte Para Evitar La Violencia Pacífica Bruguera Usa El Arte Para Promover Cambios Políticos Y Usa El Término Activistas Para Describir A Los Artistas Que Son Activistas Añadió Que El Gobierno Cubano Se Ha Dedicado A Romper Y Lo Que Que Vale Según Bruguera Es Construir 7 27 Minutos De La Mañana Seguimos Con Más Noticias Acá En Levántate Cuba Vamos A Concluir Esta Primera Media Ahora Con Tomás Cardoso Profesor Elías Amor Bravo De Que Manera Darle Algún Valor Y Algún Sustento Y Respaldo En El Tesoro Cubano Si Es Que Existiera Alguno Al CUP Que Está En Cero No Vale Nada En este Momento El Valor Para La moneda Cubana Tomás Va Depender Fundamentalmente De Tres Variables Que Los Economistas Conocemos Y Sabemos Que En Cuba Ninguna De 59 Y Como Consecuencia De Las Medidas Comunistas Dejó De Tener Tiene Que Tener Un Saldo Positivo De La Balanza Comercial De La Balanza Corriente Y Captar Divisas En El Mundo Mediante El Esfuerzo Competitivo De La Economía En Segundo Lugar Diversificar Ese Comercio No Concentrar Lo Único Y Exclusivamente En Un Solo País Como Ha Hecho Siempre Sino Intentar Abrir Mercados Intentar Competir A Nivel Mundial Y Olvidarse Del Embargo Del Bloqueo De Los Estados Unidos Que Al Está Precisamente En Manos Del Estado No Se Entiende La Existencia De Ese Déficit Y Por Tanto Tiene Que Ser Corregido Tiene Que Haber Una Situación De Equilibrio Presupuestario Si No Se Dan Esas Tres Condiciones La Economía Cubana Continuará Teniendo Monedas Débiles Tendrá Problemas De Competitividad En El Exterior Y No Veo Solución Alguna A Los Problemas Que Vamos A Ver Cuando Se Plante La Unificación Monetaria Definitiva Y Entonces Por El Momento Profesor Continuaremos Con La Dualidad Monetaria Ya No Será Entre El Peso Cubano El CUP Y El CUC Si No Será Entre El CUP Y El dólar Hacia eso Es Esto nos Devuelve A Los Tiempos Ya Lejanos Del Período Especial Cuando Los Cubanos Perdieron Totalmente La Confianza En Su Moneda El Peso Cubano Y Empezaron A Utilizar El Dólar Para Todas Las Operaciones Económicas En La Economía Para Reserva De Valor E Incluso Para Nominar Los Precios De Las Mercancías Yo creo Que La Economía Cubana No Se Va Dolarizar Porque Eso Supondría Un Duro Golpe Para El Régimen Comunista Pero En El Mercado Informal Cubano Que Es Muy Importante Y Que Está Presente En La Mayor Parte De Los Sectores Económicos Va A Continuar El Dólar Siendo Una Moneda De Referencia Y Eso no Lo Va A Poder Contrarrestar El Régimen Comunista Con Ninguna De Las Medidas Que Tiene Actualmente Fue un Reporte Para Radio Y Televisión Martí De Tomás Cardoso Vamos Levántate En breve Regresamos Con Más De Levántate Cuba Levántate Cuba Radio Martí Cubriendo Toda La Isla Con Las Noticias Más Importantes De Cuba Y El Mundo Radio Martí Por Los Once Ochenta AM Por Nuestras Frecuencias De Onda Corta Y A Través De Martí Noticias Punto Com Radio Martí Siempre Contigo Vamos Levántate Estás Escuchando Levántate Cuba Levántate Cuba Bueno amigos de Cuba Llegamos al segundo segmento Segunda mediadora Exilda El programa Para ser lunes va rápido Siempre los lunes son días complicados Pero no Este no ha sido No lo ha sido Así que Y es porque yo creo Empezamos el mes de diciembre Que es un mes muy alegre Nos vamos a Venezuela Nos vamos a Venezuela Que siempre hay problemas Lamentablemente Porque lo que hay es una dictadura No hay democracia No quiere decir que las democracias No haya problemas Pero los hay menos Y para hablar de Venezuela Tenemos a La colega Belén González Profesora A la cual le damos La más cordial Bienvenida En Levántate Cuba Belén ¿Cómo estás? Muy bien Buenos días Exía Muller Muy buenos días A todos Los oyentes De este programa Como siempre Grato saludarlos Para conversar un rato Sobre lo que está pasando En mi país Para nosotros es muy grato Tenerte en Levántate Cuba Mira hay una noticia Que sale de titular hoy En el Nacional Y la publican otros periódicos De América Latina Y es el ministro de Exteriores De España Borrell Habla sobre Venezuela Dice que hay una crisis Humanitaria Que tenemos que abordar Con firmeza Y con urgencia ¿Qué nos dices? Bueno como tú sabes Eso no es precisamente Una noticia nueva Desde hace Ya varios años Se viene hablando Sobre la necesidad De ayuda humanitaria En Venezuela Pero obviamente Cada apoyo internacional De magnitud importante Como en este caso Es representativo Y es una muestra De que la situación En Venezuela No ha mejorado Que Venezuela Sigue haciendo Inclusión A consecuencia De como tú bien lo dijiste Al presentar Este segmento De la dictadura De Nicolás Maduro En nuestro país En consecuencia Si la crisis humanitaria En Venezuela Está ahí Es un país Que está viviendo Un momento bizarro De su historia Que está lleno De problemas Que se unen Con otros problemas Y que se unen Con otros problemas Y esta declaración Además Aparece En un momento Muy importante Sobre todo Después de Un escándalo Puertas adentro Que ha sido llamado El Cucutazo Y en relación A Cúcuta La ciudad fronteriza Entre Venezuela Y Colombia Y es en relación A las denuncias Hechas sobre Malversación de fondos De la ayuda Internacional De la ayuda Económica Y de la ayuda Humanitaria Para los Para los migrantes Venezolanos En territorio Colombiano ¿Por qué? ¿Por qué esta discusión? Porque si bien es cierto Que el manejo De este tipo De recursos Genera conflictos Se ha desatado Una investigación En materia De corrupción Que también Se está tratando De frenar Con la intención De que No se desvía El tema En relación A la necesidad Real Que tiene El pueblo Venezolano Si Con esto Belén Pues Juan Guaidó Se ha pronunciado Se pronunció Este domingo Sobre estas denuncias Y bueno Él fue bien enfático Y dijo Que no van a tapar Los delitos De nadie Pero yo quería Seguir contigo Hablando Que en medio De todo esto De quizás Todo esto Que tiene que ver Con la corrupción Todo lo que tiene Que ver Con Venezuela Casi culminando Este 2019 Y a todos Nos llama mucho La atención Y nos preocupa Que la alarma Migratoria Venezolana Sigue saltando Para el año 2020 La cifra Que se piensa De migración Es bastante Alarmante Coméntanos Coméntanos Un poco De esto Bueno Pero es que Esa también Es otra realidad De la que Tenemos que estar Conscientes La migración En Venezuela Tiene ya Varios años De hecho Somos Quizás La nueva Díaz Por el continente Suramericano Regados por el mundo Aquí en Estados Unidos Por ejemplo Y hacia Sudamérica También Porque la situación País es realmente Grave Es una economía Que es absolutamente Ficticia Que no está Funcionando Que está Concentrada En la gente Que tiene Fundamentalmente Relaciones Y negocios Relaciones económicas Con el poder Con la dictadura De Nicolás Maduro Ese otro gran Hecho de corrupción Del que hablaba Guaidó Este fin de semana Y que tú acabas De hacer referencia Tiene que ver Directamente además Con cómo se ha manejado La distribución De alimentos A través del CLAP Que son los comités Locales de abastecimiento Y producción Hay una denuncia Que implica Incluso A diputados De la asamblea Nacional venezolana Que firmaron Una serie De cartas Entre comillas De buena conducta Para Los que manejan Esta Estas compañías Que se encargan De la distribución De los alimentos En Venezuela Guaidó Señalaba Que hay que hacer Una investigación Porque hay Diputados De varias organizaciones Políticas Vinculadas a la comisión De contraloría De la nación Que es el único Ente Que estaba investigando Los casos De corrupción Ajenos al gobierno Chavista Madurista Y al parecer Hay diputados Vinculados Con la firma De documentos Que fueron entregados A la fiscalía Colombiana Y al departamento De tesoro De los Estados Unidos Para esculpar A gente Que se ha aprobado Tiene Una Una Un manejo De lavado De dinero A través de una serie De empresas Con contratos Hechos Con la dictadura De Nicolás Maduro Entonces Cuando tú Ves que la realidad Política Es absolutamente Inestable Que la realidad Económica Es absolutamente Inestable Y que la adición De futuro Es prácticamente Imposible Es lógico Pensar Que todas Aquellas personas Que tengan La posibilidad De hacerlo Estén Tomando las medidas No las necesarias Sino las que van Más allá De lo necesario Para tratar De buscar Calidad de vida En otro país Mientras la situación De Venezuela Siga como va En el escenario Sociopolítico Y en el escenario Socioeconómico La gente Va a seguir Saliendo del país Hacia donde Encuentre un lugar En el que le abren Las puertas Para vivir Un poquito mejor Por supuesto Y eso genera Un problema Puertas afuera Para todos los países Que tienen que recibir O que reciben A esta migración Venezolana Belén Hay una realidad Que anda como Como esperando Su oportunidad Para analizar No estoy pensando En ninguna acción Militar Pero si obviamente Es una organización Me refiero al tratado Interamericano El TIAR Que ha sido activado Por la OEA Y en los últimos días Pues se habla De una próxima Reunión Hay alguna esperanza De que el TIAR Pueda definir Con más claridad Los caminos Para dar cese A la usurpación Venezolana De Nicolás Maduro Por una vía Pacífica Por una vía Legal Sin tener que Acudir A los tambores De la guerra Bueno Yo creo que En cualquier medida La esperanza Es como lo último Que se pierde Y cualquier avance Que se hace En función A lograr los objetivos Está bien encaminado ¿Cuáles pueden ser Los resultados? Eso es realmente Especulativo Porque la realidad Nos ha demostrado Que las vías De discusión El diálogo La supuesta Participación política A través de procesos Electorales Y otros mecanismos De esa naturaleza No han dado Resultados Para Venezuela Y tampoco Se puede hablar De una invasión militar Porque esos son Procesos Y decisiones Son procesos Que no implican Decisiones De un solo día Todos estos organismos Están analizando La situación Lo que pasa Es que mientras Se dan estos análisis Y se toman Soluciones Que puedan llevar A acciones concretas La realidad Sigue estando allí Y es por ejemplo Esta forma De la dictadura De Maduro De involucrarse De tomar De inmiscuirse Y reducir A su mínima expresión Cualquier estrategia Y cualquier herramienta Que tenga la oposición Venezolana Para fijar Una posición Contraria A lo que es Su gobierno Como lo están haciendo Al destapar O al formar parte O al vincularse Directamente Con estos Hechos de corrupción O estos posibles Hechos de corrupción Dentro de la Asamblea Nacional Tratando de Desmoralizar También políticamente Al sector del país Que no vamos a ponerle Un tamaño Porque eso no viene al caso Al sector del país Que sí está trabajando En función De la libertad Del país Del rescate De la democracia Y de la elevación De la calidad de vida De los venezolanos Que la necesitan Nosotros los venezolanos Estamos acostumbrados A otro estilo de vida La corrupción No es un problema Venezolano La corrupción Es un problema mundial La corrupción No es un problema político La corrupción Es un problema Por per se Porque lamentablemente El ser humano Ha aprendido Que a través de la corrupción Puede lograr objetivos Y por eso Es que sigue carcomiéndonos Como sociedad En cualquier lugar del mundo Belén Por supuesto Que la libertad de expresión La libertad de prensa Sigue restringida En Venezuela Ayer Pues se denunció Un corte En la internet Y Freedom House Denunció En el año 2018 Que Venezuela Está ubicada Entre los cinco países Con mayores dificultades Para acceder a internet Y por supuesto Varios diarios digitales Críticos Con el régimen chavista Se han quejado Muchas veces Y denunciado Los bloqueos A sus portales Vamos a conversar Un poco de esto Porque si no tienen Cómo sacar información De Venezuela Para que el mundo Lo sepa Pues entonces Las cosas se complican Un poco Pero claro Ustedes que tienen Que viven La experiencia cubana Muy de cerca Entienden Que eso se trata Del control En la medida En que no solamente Podamos controlar El acceso a la información Sino también El flujo De la información Aseguramos el poder Entonces obviamente Bajo la excusa De Como fue en este caso El mantenimiento De De toda la estructura Que ofrece el servicio De internet Pues se bloquea Para generar realidades La dictadura Primero de Chávez Y ahora de Nicolás Maduro Ha demostrado Una capacidad enorme Para el manejo De realidades Y además Cómo dosifican La situación Cómo dosifican Los hechos En Venezuela Para generar Conflictos Que les permitan Disimular Todo lo que está Pasando alrededor Con este nuevo Escándalo de corrupción Que es ahora El tema De conversación En Venezuela Se busca desviar Y olvidar Hechos como Que el gobierno De Nicolás Maduro Es per se Una dictadura Que Venezuela Puertas adentro Tiene una realidad Donde sus ciudadanos Son prisioneros Y viven Una crisis humanitaria Y tercero Tratar de disminuir El trabajo Que ha venido siendo A lo largo de este año Juan Guaidó Presidente interino Del país Efectivamente Es una lucha Tánica Podríamos decir Que es una especie De David Contra Goliath Pero ese David De la oposición No ha dejado De trabajar En función De los objetivos Que son El cese De la usurpación Y la recuperación De la democracia De Venezuela Belén Tú ves la realidad De Estados Unidos Y me refiero A todo El engranaje Electoral Que ya se activa Muy pronto En lo que se llama La recta final De las elecciones Del 2020 Y por supuesto Todo el país Se concentra Tanto un partido Como en el otro En ganar La Casa Blanca ¿Tú crees Que eso puede Favorecer Toda la presión Que Estados Unidos Y el grupo De Lima Ha sido Sobre el usurpador Maduro Que obviamente Lo tiene Yo diría Muy debilitado Pero sigue Haciendo de la suya Porque tiene El apoyo Fundamentalmente De la cúpula militar Y de Cuba Que lo apoya En inteligencia En fuerzas Y en oficiales También Que tiene Cuba En Venezuela ¿Cómo ves Esta realidad Electoral americana En el caso Venezolano? Mira y adicionalmente Tiene un país Pleno de recursos Que le permiten Sobrevivir En lo económico Si no por la vía legal Por la vía ilegal Pero los recursos Están ahí Y hacen uso de ellos Como por ejemplo La extracción ilegal De oro Que se está haciendo Y que se está enviando A países Por lo que llamamos En Latinoamérica Los caminos verdes Es decir Por las vías Que no son esperitas Entonces no solamente Tiene respaldo De por ejemplo El gobierno cubano No solamente Tiene respaldo militar Sino que también Tiene dentro Del suelo Venezolano Los recursos Que le han permitido Sobrevivir Ese detalle También es muy importante Y con relación A la pregunta Que me hacía Meuler Pues independientemente De los resultados En la Casa Blanca El gobierno De los Estados Unidos Esté representado Por demócratas O por republicanos Debe honrar Su compromiso De apoyar Al pueblo venezolano Porque si bien Si bien se toman Más acciones En una administración O en otra El hecho cierto Es que el compromiso Está hecho Y que adicionalmente Es necesario Que Estados Unidos Tenga una posición Firme al respecto Especialmente Por lo que implica La salida De venezolanos Hacia los distintos lugares Del mundo Que crean Una desestabilización Este país juega Un papel importante En la estabilización Del continente Y no estamos hablando De inmiscuirse En las políticas Particulares De cada nación No Dentro de las líneas De respeto No podemos negar Que Estados Unidos Tiene una influencia Importante En lo que es El equilibrio Del continente Y en consecuencia Está llamado A tener una posición Firme En relación A la defensa De la democracia En el territorio Venezolano Amigos de Cuba Cuanto agradecemos Amigos de Cuba A la colega Y politóloga Belén González Por esta disertación Tan clara Además tan precisa Domina el tema Como el que más Gracias a Belén González Por su presencia En Levántate Cuba Y por poner La realidad venezolana Al rojo vivo O sea Ahí En la epidermis De lo que realmente Está ocurriendo Gracias Muchas gracias Bueno amigos de Cuba Llegaron los titulares Deportivos Estaba a punto De hacer una pregunta A mi colega Edemio Navas Pero aquí lo tenemos Con los deportes Al día ¿Qué pasó? Buenos días profe Un saludo para todos Nuestros amigos oyentes Para Exilda El Junior Y por qué no Para Maite Buenos días Viva Morón ¿Verdad? Exilda le encanta Morón Sí, sí Tú tienes un oyente fiel Morón Bueno tenemos Un oyente fiel Sí, tenemos Prepárense a los dos Sí, ¿por qué? Para mañana y el miércoles Es frío Es frío Así mismo Bueno cuéntame un poco Es Miami Es Miami Tenemos frío A las 5 de la mañana Y a las 7 Y calor En La Habana Va a bajar mucho también Estaba viendo ¿Qué es lo que tenemos? Bueno hay muchas cosas Pero como son los titulares Hay que hablar rápido Señores este último Fin de semana El cubano Dariel Álvarez Conectó un jonrón Con dos corredores En circulación Y bueno su equipo De los charros De Jalisco Dejó al campo A la novena Sultanes De Monterrey Jornada la cual También otro cubano Hermitelio Rutia Disparó jonrón Para el equipo De los charros En el caso de Álvarez El camagoyano Ahora acumula 8 bambinazos Misal Siberio De Villa Clara Logró otra buena labor En la liga profesional De béisbol de Puerto Rico Con el equipo Criollos De Caguas Y bueno Como señaló Rutia Se fue a 4-2 Incluyendo dos dobles Está muy bien En el turnero Quien jugó en las grandes ligas Al igual que Álvarez Para el equipo De los Orioles De Baltimore En Hermosillo El equipo local De los naranjeros Se dio victoria De dos carras por uno Ante Wasabi Bueno la victoria Que fue para la revista Reinier Roybal El cubano Su segundo éxito Con una derrota Este año En México Y en República Dominicana Muchichito De 42 años El surdito Raúl Valdés He tenido la posibilidad De compartir mucho con él Logró su cuarto éxito De la temporada Un pitcher que aún Mantiene posibilidades De seguir jugando En las ligas Del Caribe Falta 11 partidos Para que termine El béisbol Invernal En Quisqueya La Bella Y el equipo De Toros Celeste Se mantiene en primer lugar Con récord De 23 victorias Y 16 derrotas Ayer domingo Ganó el Miami Hito Quinteto Profe Muller Ganó muy bien Si Le ganó al Brooklyn Un partido Bastante cerrado 24 puntos Para Draghi Gorandravi Y bueno En esta jornada También triunfaron Entre otros Boston Los Clippers De Los Ángeles Y los Lakers Es noticia Perdió ante el Dallas 114 a 100 Aunque bueno Aquí Anthony Davis Por Los Ángeles Terminó con 27 cartones Y hay algo aquí Que no es noticia Orlando Le ganó a Golden State Un equipo que fue Una sensación En las últimas Seis temporadas De la NBA Fíjate como la cosa Que los Lakers De Lebron Tiene 17 y 3 Primer lugar En la conferencia Del Oeste Muller Y Exilda ¿Sabes cuántas victorias Tiene el equipo De Golden State? Ganan Con la derrota de ayer 4 y 17 Se han adueñado Ahí el Claro Están jugando Sin sus tres grandes Claro No los tienen O sea Es un equipo De segunda En estos momentos Y el año que viene Va a ser peor Y bueno El equipo Miami Heat Está en tercer lugar Con 14 victorias Y 5 derrotas En el este Aquí el líder Es Milwaukee Y el equipo De los cubanitos Los pequeñines Brut y Robin Entre los dos Miden 14 pies De estatura Ya tú sabes Tremendo problema En lío meses Señores Ayer domingo Anotó un gol A última hora Victoria del Barcelona Ante el Atlético de Madrid Y después vamos a ampliar El tema del boxeo Y la actuación De los cubanos En el Caribe Hasta aquí Los titulares Profesor Morales Bueno Gracias al colega De Mionavas Por los titulares Deportivos Y después tendremos Más desarrollo De los deportes Que hemos conocido Por titulares Bueno Un titular Que recorre el mundo Y me refiero A Israel Miles de israelíes Se manifestaron En Tel Aviv Este fin de semana Con una concurrencia Grande Para pedir la renuncia Del primer ministro De Israel En funciones Benjamín Netanyahu Después de que El fiscal general Del estado Lo acusara De corrupción La protesta Fue grande Y obviamente Ha tenido consecuencias Está en toda la prensa Europea Y americana Cari Fratelli Esorelle Seguo Con preocupaciones La situación En Irak Queridos hermanos Hermanos Sigo con preocupación La situación En Irak He sabido Con dolor Que las manifestaciones De protesta De días pasados Han recibido Una dura reacción Que ha causado Decenas de víctimas Rezo por los difuntos Y por los heridos Estoy cerca De sus familiares Y del entero Pueblo iraqueno Invocando Invocando De Dios Paz y concordia Esta tarde Iré a Grecho En el lugar Donde San Francisco Realizó Realizó El primer Pesebre Allí firmaré Una carta Apostólica Sobre el significado Y el valor Del pesebre El pesebre El pesebre Es un signo Simple Es un signo Admirable De la fe Cristiana Es una carta Breve Que puede hacer Bien para Prepararse A la Navidad Y esta noticia Tiene que ver Con que el Papa Francisco Al terminar El rezo Del ángel Dominical Pidió por las víctimas Que dejan las protestas En Irak E invitó A los asistentes A comenzar El camino Del adviento Navideño Y en otra noticia La temporada Una noticia buena La temporada De huracanes Del 2019 Finalizó Este sábado Con un saldo De 12 tormentas Tropicales Y 6 huracanes De los que 3 Alcanzaron La categoría Intensa La administración Nacional Oceánica Y Atmosférica Calificó Como preciso Su pronóstico Para la temporada Que acaba De terminar Dicha agencia Federal Estadounidense Resaltó Que por cuarto Año consecutivo Se registró Una temporada En la que Al menos Un huracán Alcanzó La categoría 5 Quiere esto decir Que la temporada De huracanes Quedó atrás 7 con 52 minutos Seguimos con más noticias Una alemana Y un belga Asumieron las riendas De la Unión Europea Y prometieron Enfrentar El desafío Del cambio Climático Informa La agencia Francesa De prensa La alemana Ursula Von der Leyen Y el belga Charles Michel Tomaron las riendas Del bloque El domingo En Bruselas Y prometieron Legar una unión Más fuerte Que la que Han heredado Los presidentes De la comisión Europea Y del consejo Europeo Respectivamente Se reunieron Con la nueva Líder del banco Central Europeo Christine Lagarde Y el jefe De la eurocámara David Sassoli La nueva comisión Presentará El 11 de diciembre Sus propuestas Contra el cambio Climático Durante una sesión Extraordinaria Del parlamento En víspera De un consejo Europeo Von der Leyen Que sucede A Jean-Claude Janker Ha hecho De un pacto Verde Uno de los ejes Prioritarios De su mandato De cinco años El objetivo Es alcanzar La neutralidad En las emisiones De carbono De la unión Europea Para 2050 Y un aumento De los objetivos De reducciones De gases Con efecto Invernadero En 2030 Respecto A los niveles De 1990 La alemana Participará Desde el lunes En Madrid En la cumbre De la ONU Sobre el clima Bueno amigos de Cuba El helicóptero Parece que hoy viene Con fuerza Parece que le echamos Petróleo En lugar de gasolina Y nos vamos Por supuesto A este segmento Que ustedes esperan Con mucha ansiedad Y me refiero A seguir a Exilda A ver a donde nos lleva Si a una ciudad A un tema O a una Algo curioso Una curiosidad Bueno nos vamos A una ciudad Pero vamos A hablar De una edificación Bueno y dicen Que José Manuel Cortina Fue uno de los Más destacados Diplomáticos Y oradores Cubanos Antes del año 59 Yo no voy a hablar Mucho de él Fue muy conocida Por su carrera Política Y sus cargos En diferentes Gabinetes Gubernamentales De la época Sin embargo Porque es muy famoso Este hombre Pues por las grandes Propiedades Que tenían Dicen que era dueño De terrenos En varias provincias Del país Múlera Él pertenece A la amplia Edificación Que se alza Al costado De la Universidad De La Habana Pero hoy Yo quiero hablar De la Hacienda Cortina Que está en los Palacios Penal de Río Y de acuerdo Con las investigaciones José Manuel Cortina Adquiere estos terrenos En el año 1906 Porque ganó Un pleito A estos clientes Les ganó Un pleito Y ellos Bueno pues Les regalaron Esta hacienda A Cortina Bueno la ejecución De la hacienda Cortina Data del año 1920 Y para llegar A la hacienda Se tenía que pasar Por una majestuosa Portada Que era diseñada Para que encajara Armónicamente En el sitio Montañoso Resulta sorprendente En el maravilloso Paisaje De Pinar de Río Así poco a poco Cortina se encargó De que creciera La posesión Y ya en el año 1940 Tenía más de 1400 Caballerías De tierra Y se convirtió En uno de los mayores Latifundios Del país Dedicadas por supuesto Al fomento De la ganadería La siembra De tabacos Y frutales Sin embargo Uno de los mayores Atractivos Como les dije Fue la hacienda Esta hacienda Que se llama también La Guira Y realmente El abogado Siempre se ocupó De que tuviera Un aire místico Y conjugó Diseños refinados Con soluciones Ambientales Tales así Que este hombre Fíjate si tenía Dinero Mandó a hacer Un lago Artificial No estaba En el paisaje Él lo manda a hacer Para disfrutar Paseos en botes Y se diseñaron Jardines elegantes Faroles de bronce Plaza con bancos Y glorietas Esculturas Incluyó estilos medievales Y aquí lo más interesante Él estaba tan aficionado Con la cultura japonesa Que también lo lleva A la hacienda En los años 30 Del siglo XX Trabajaron para José Manuel Obreros jamaicanos Haitianos Daneses Gallegos Mexicanos Y japoneses Y es por eso Que él crea Una casa japonesa En el año 1920 Y una casa china En el año 1940 Y bueno Todo tenía que ver Con esto Las voces populares Aseguran Que cuando los funda En aquellos recintos Podían verse tapices Que eran alegóricos Aloropel Manchu Pebeteros oxidados Cojines de seda Un guerrero Mongol De la época De Gengis Khan De tamaño natural Pero lo más interesante Resulta Que en la hacienda Tenía una habitación Que se llamaba La vivienda Del Buda Y dicen que ahí Se reunía José Manuel Cortina Con todos sus amigos A practicar Ritos orientales Y usaban pantuflas Quemaban inciensos Y hacían reposos Del cuerpo Y el alma La leyenda Le imprimió Tanto brillo A la historia Como a la propia Edificación Que hizo Y que aún Impresiona A los visitantes Es esta hacienda La guira Que está en los palacios Finar de Río Pero que muchos En aquel tiempo La conocieron Como la hacienda De Cortina Lo que era el dinero Lo que era tener dinero Y Oropel En aquella época ¿Verdad? Un gran orador Un gran político Y déjeme añadir algo Si me queda medio minuto Es el abuelo De Humberto Cortina Ese cubano Patriota Herido En la batalla De Playa de Girón Y que después Fue el primer cubano En llegar a la cámara De representantes De la Florida Humberto Cortina Que nació en La Habana Y por supuesto Amigos de este programa Así que hemos recordado Hoy A José Manuel Cortina A Cortina El orador El hombre Hombre grande En la historia cubana Definitivamente Y que tuvo que ver Mucho con la arquitectura Nos vamos con este tema Nos vamos por supuesto Para Pinar del Río Ay que rico Y nos vamos para Pinar del Río Jardín Hermoso Del occidente Donde el Señor Quisiera dejar La maravilla De tus pinceles En cielo, tierra, mujer y mar Valle, viñales, mar Y el San Diego Zoroa, linda Flores y luz La maravilla Todo el encanto La gracia plena Eso eres tú Pinar del Río Qué lindo eres De Guanajaya Hasta Guanés Y la ternura De tus mujeres Espero quita pesares Hoy yo me voy A Pinar del Río Motivo dulce De mi cantar Guerra de música Y poesía Bajo sus palmas Quiero soñar Policromía maravillosa De tu campiña Que es un vergel A del tabaco Que dan tus velas Rica la piña Caña de miel Eres el canto Del alma mía Te llevo ardiente En mi corazón No hay un día Que a Dios no pida Que te bendiga Plena de amor Pinar del Río Pinar del Río Qué lindo eres De Guanajaya Hasta Guanés Y la ternura De tus mujeres Ay, pero Pito a pesar Y la ternura Yo me voy A Pinar del Río Bajo sus palmas Quiero soñar Policromía maravillosa Bajo tus palmas Quiero soñar Ay, final Yo me voy A Pinar del Río Bajo sus palmas Quiero soñar Radio Martí Radio Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Radio Martí Por los 1180 AM Por nuestras frecuencias De Onda Corta Onda Corta Y por martinoticias.com Radio Martí Siempre contigo Radio Martí presenta Levántate Cuba Despierta Cuba Y dame una sonrisa Los muros se cayeron Hace más de un siglo Y tú sigues dormida Ven, levántate Y muestra tu alegría La puerta no abrirá Solo hay que derribarla En ello va la vida Levántate Cuba Vamos, levántate Levántate Cuba Despierta con la variedad De información Que genera poder En la sociedad de Cuba La noticia en acción El análisis concreto Y dinámico De la realidad de Cuba La actualidad De los temas Que conquistan El corazón del cubano Vamos, levántate Levántate Cuba Bueno amigos de Cuba Entramos en la tercera media hora La recta final De este programa Levántate Cuba Que comienza hoy Comenzando el mes de diciembre También Y para empezar Esta etapa Exilda Nos vamos con nuestro Meteorólogo Lázaro Domínguez Que hay noticia Hay frío No hay ciclones ¿Qué pasa Lázaro? Bienvenido Bueno pues Efectivamente Alberto El frente frío El frente frío fuerte Acompañado De nublados Y lluvias Y temperaturas frías Que penetran las costas De la Florida Por las vecindades De Cabo Cañaveral Por el norte El lago Kichobi Y salen las aguas Del Golfo Entre Nápoles De Marco Island Continuará subiendo Al sudeste Para llegar esta noche Al sur De la Florida Y de la región Occidental De Cuba Provocando el descenso A las temperaturas Para la madrugada Del martes Pero te voy a robar Unos segundos Alberto Para hacerte Un breve comentario La diferencia Entre un frente frío Que pasa Este mismo Este mismo frente Que pasará por Miami Por la noche Y llegará A la ciudad De La Habana Al norte Pinar de Río En La Habana Y Miami Es totalmente Diferente Aquí llega La línea Debilitada Ya Como está pasando Ahora no Pero que pasa Que los frentes fríos Cuando llegan Al norte De La Habana Y Pinar del Río Se encuentran ahí Con la corriente Del Golfo Que es muy caliente Que se mueve Desde el norte Del Cabo de San Antonio Por el norte De Bahía Onda El norte De Cabañas La Habana Y cuando Esa Masa Aire frío Levanta Esa Esa masa Caliente Hacia arriba Así 20.000 O 30.000 Pies de altura Las tormentas Que se forman En la línea Del frente Son tremendas Precisamente En la costa norte De la región Occidental De Cuba Que es todo Un espectáculo La entrada Un frente frío A la bahía De La Habana Sin embargo Cuando pasa por Miami Realmente el espectáculo Es bastante pobre Bueno Hecho este breve análisis Para Cuba Hoy tendremos Parcialmente nublado En la región Occidental Aumentando Desde las primeras Horas de la tarde Con chubascos Y tormentas Eléctricas En horas de la noche Con el paso Del frente frío Que tendrá Mínimas Para mañana Martes Entre los 12 Y los 15 Entre los 12 Y los 15 Grados Centígrados Las máximas Para esta tarde Entre los 25 Y los 28 Los vientos Variables Débiles Esta mañana Pero ya por la tarde Del norte Al noroeste Entre 25 Y 30 Kilómetros Por hora En las regiones Occidental Y central Habrá un aviso De precaución A las pequeñas Embarcaciones Desde el cabo De San Antonio Hasta Varadero Desde las primeras Horas De esta tarde Este aviso Háganle caso No aprovechen Este aviso No salgan A navegar A partir de esta tarde Con una pequeña Embarcación En la costa norte De la región Occidental De Cuba Hasta aquí Exilio y Alberto El Estado del Tiempo Bueno, gracias A nuestro Meteor Lázaro Domínguez 8.5 minutos De la mañana Y bueno Después de escuchar El Estado del Tiempo Pues seguimos Con más noticias Acá en Levántate Cuba Varias damas de blanco Fueron arrestadas Este domingo Algunas de ellas Pudieron asistir A misa Para continuar pidiendo Por la inmediata E incondicional Libertad de todos Los presos políticos En Cuba Desde el auto En La Habana El ex prisionero De conciencia Del grupo De los 75 Ángel Moya Ofrece los detalles 211 domingos Más un activista De la Unión Patriótica De Cuba Al salir de la Fede Nacional De la Dama De Blanco Las fuerzas Represivas Combinadas Del régimen Comunista De Cuba Arrestaron A la Dama De Blanco Berta Soler Líder De la organización A la que le aplicaron Fuertes técnicas De inmovilización Berta Soler Al igual que Yolanda Santana Continúan detenidas Desaparecidas Las demás Damas De Blanco Arrestadas Fueron liberadas Y algunas Mustadas Con 150 pesos Moneda nacional Pese a los operativos Represivos Varias Damas De Blanco Lograron llegar A misa En varias Iglesias De Cuba Con excepción De la Iglesia De Santa Rita Ubicada En Miramar La Habana Cada domingo Las fuerzas Represivas Se despliegan En los alrededores De la Iglesia De Santa Rita Con el objetivo De arrestar A las Damas De Blanco Que intenten Ingresar al lugar Finalmente No mejora La salud De la Dama De Blanco Y activista De la Unión Patriótica De Cuba Espresas Políticas Y por conciencia Xiomara Cruz Yagnosticada Por supuesta TV Y bajo tratamiento En su casa En la segunda fase De la recuperación Desde La Habana Cuba A Gemoy Acosta Escarcelado Político Y de conciencia Y en otra noticia El Observatorio Cubano De los Derechos Humanos Presentó Ayer en Miami El estudio Denominado Estado De los Derechos Sociales En Cuba Realizado En la isla Por un grupo De profesionales Que preguntó A 1.080 cubanos En 11 provincias Del país Sobre temas Cruciales Según el estudio Más de la mitad De los cubanos Viven en condiciones De extrema pobreza De acuerdo a parámetros De la ONU Y el Banco Mundial O sea Sus ingresos Son menos de un dólar Y 90 centavos Por día Otros datos Que arrojan El estudio Cerró que la mitad De los cubanos Que necesitan Medicamentos En los últimos Seis meses No pudieron Conseguirlos Y casi un millón De cubanos Dijeron Que sus viviendas Están En peligro De derrumbe 8.7 minutos De la mañana Más noticias En Levántate Cuba Un representativo Grupo De escritores cubanos En el exilio Asisten a la Feria Internacional Del Libro En Guadalajara México El periodista Pedro Corzo Habló con Neta de Anjar Luis de la Paz Y José Antonio Alberti Sobre lo que Representa Su presencia En el evento Literario Neta de Anjar Escritora cubano-mexicana Erradicada En México Desde hace más De 40 años Neta ¿Qué significa Para usted El hecho De que Escritores cubanos Erradicados En otros países Se encuentren De visita Aquí en México Hay por una parte Una alegría Inmensa De encontrarme Digo Con escritores De la talla Digo De Albertini De Luis de la Paz Que son amigos A los cuales Admiro su obra Me da mucha alegría Pero por otra parte Me da mucha tristeza Porque desafortunadamente El Pen Club De México Ha sido Este Enjuiciado Por el Pen Internacional De una manera Totalmente Injusta Y eso Me parece Muy grave Luis de la Paz Escritor cubano Erradicado En Estados Unidos Y secretario Del Pen Club Cubano En el exilio Es muy importante La participación De los cubanos Exiliados Y aquí en Guadalajara Creo que Nuestra presencia Es una Demonstración más De la labor Que realizan Los escritores cubanos Fuera de la isla Y que no solamente La literatura cubana Es la que se hace En la isla Que no hay una literatura Que se hace En cualquier región Del mundo Donde vivan Y escriban cubanos José Antonio Albertín Presidente del Pen Club Cubano En el exilio El motivo es que El Pen francés Ha editado Una antología Que incluye Muchos poetas Latinoamericanos Muchos centros Pen Nuestro centro Pen De cubanos En el exilio Está contemplado En esa antología Con diez creadores Nuestros Diez creadores Que en su obra Hablan de exilio Y de opresión Desde la ciudad De Guadalajara En México Para Radio Martí Pedro Corza En otra noticia Desde La Habana La bloguera Miriam Zelaya Habla de su experiencia Con respecto al precio Que se está pagando En la capital Cubana Para conectar A la internet Por sus teléfonos móviles A través de la línea 4G Si es muy caro servicio Tengo que reconocer Que en los últimos tiempos Por lo menos De mi experiencia Desde que tengo La 4G La conexión Ha mejorado un poco Hay días que no Prácticamente Estos últimos paquetes Que han sacado De seis días Y tales No creo que los cubanos Tengan acceso a eso A la 4G Con un paquete De un día Que cuesta Diez de usted Por ejemplo No todos los cubanos Lo pueden hacer Me estaba refiriendo Más concretamente Ya Al hecho de que Esto más bien Me parece Estos buenos paquetes Están extremadamente caros Están irreales Con relación A la capacidad De la necesidad De los cubanos Responden más bien A la necesidad Al Estado De recaudar divisas Es lo que yo estoy viendo Porque no se me ocurre Que un cubano Que tenga la cabeza Bien puesta Aquí en este país Pueda concebir Que un cubano Que pueda gastar 35 o 45 Entonces Está llamado a eso Está inventado Que se llama para eso Está dentro Cuando está La famosa coyuntura De la que habló Díaz Canel Y bueno Que hay problemas Con la vivienda 8 con 11 minutos De la mañana Y hasta aquí Este segmento informativo En Levántate Cuba La famosa coyuntura La famosa coyuntura La famosa coyuntura La famosa coyuntura Bueno amigos de Cuba Bueno amigos de Cuba Llegamos al segmento Curioseando Con nuestra colega Maite Rodríguez Buenos días Buenos días a Cuba Buenos días a este equipo Vamos camino del 2020 El año próximo Donde se celebrará en Europa La Eurocopa Mundial De Fútbol 2020 Vamos a darle por tanto Un vistacito hoy A esos estadios de fútbol Curiosos Diferentes Que tienen algo Peculiar Vamos a empezar Dándole un vistazo Al Offmark Hissberg Estadion De Suiza Está literalmente Muller Situado entre montañas En Suiza En Zermatt Y para llegar a él Hay que coger un teleférico Ya que se encuentra A 2000 metros Sobre el nivel del mar O sea que jugar En este estadio Significa un doble reto Por la altura El desafío Lo que significa La presión atmosférica Para los jugadores Pero además dicen Que la vista De este lugar Al borde de las montañas Es espectacular Me gustaría ir A este estadio en Suiza También hay otro Muy lindo En Singapur Hay un estadio Flotante señores Un estadio Que está sobre el agua Algo bien diferente ¿Verdad? Posee una capacidad Para 30 mil espectadores Y las gravas Solo se encuentran En una parte del campo En lo que sería Tierra firme El resto del terreno Se conecta a las gravas Mediante tres puentes Porque el estadio Se encuentra Como dije Rodeado de una bahía artificial Y está sobre el agua O está capacitado Para soportar Mil setenta toneladas De peso Y un aproximado De nueve mil personas Caben en este estadio Dicen que cuentan Con unas redes Para que cuando se vayan Las pelotas de juego Fuera de juego Pues no caigan al mar Se van todas A una especie De cesta ¿No? Pero si sucediera Que están Ya no hay más remedio Y cayeron en el agua Pues poseen un barco Para recogerlas Y que vuelvan a ser utilizadas Es único en el mundo Tiene colores espectaculares Y los colores de este estadio Los colores y la forma Que tiene desde el aire Dicen que se ve Es muy llamativo También sería bueno Ir al Flotan Stadium De Singapur A los que les gusta el fútbol Ahí también tienen otra Un coloso En Portugal Una ciudad que tiene Un nombre muy curioso Braga Y digo curioso Porque Braga En Europa Significa lo que sería Para las cubanas La ropa interior Pues esta ciudad Que es una ciudad colonial Y muy bonita Por cierto Se llama Braga Y en esta ciudad Está el estadio municipal De Braga Ahí se celebró La Eurocopa De Portugal En 2004 Y su curiosidad Es que está situado Al lado de una gigantesca Cantera Al aire libre Una cantera tallada Y de esta cantera Se extrajo el granito Para construir El estadio Para construir Las gradas Y como curiosidad Una de las paredes Que cierra el estadio Es abiertas A cielo abierto Una pared justamente El fondo De esta cantera La idea surgió Del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura Y gracias a esto El estadio municipal De Braga Se alzó Con el premio Pizquet de arquitectura En 2011 Y tiene capacidad Para 30 mil Espectadores Bueno Estadios curiosos Como el Madmon Madbatmon O algo así Porque Es en Sudáfrica Es curioso Debido a que La orientación De sus gravas Hay sectores Cuyos asientos Miran directamente A zonas Donde no Se está jugando O sea Imagínense ustedes Ir a ver el juego De fútbol Pagar por ver el juego Ahí en directo Y a todo color Y que te toquen Las gravas Donde no se ve El juego Yo no sé Si los espectadores Estarán muy contentos Pero dicen que sí Que ponen otros espectáculos Allí Y la gente se entretiene En este estadio Hay un estadio También muy especial El estadio Adidas Fútbol Estadio En Tokio ¿Sabes dónde está situado? Muller Situado en el último piso De uno de los edificios Más altos de Tokio Y que es la sede La casa De Adidas En Tokio Hay estadios Para todos los gustos ¿Verdad? Pues sí Pero también hay estadios Por ejemplo Muy grandes El más grande del mundo Está en Norcorea En Corea del Norte Y es el primero de mayo Por supuesto Tiene que tener un nombre Bien comunista De Pyongyang Y tiene capacidad Para 150 mil espectadores Bueno El Waka Waka Que oímos ahora sonar Fue justamente La música del mundial De Sudáfrica 2010 Donde la selección De Corea del Norte Hizo su presentación Más espectacular Hasta ahora No es el mejor campo Del mundo Pero sí es el más grande En este momento Y el Camp Nou La casa del fútbol Club Barcelona Los aficionados Del Barça Pues en su historia La casa del fútbol Club Barcelona El Camp Nou Se ha renovado Varias veces Para llegar hasta ahora Con 99 mil 354 espectadores En sus gradas Y dicen Que para el 2021 Tendrán más de 105 mil Capacidades de asientos En el Camp Nou Hay un estadio También muy grande El estadio Azteca De México Del DF De la capital Donde se jugó El gol del siglo De Diego Armando Maradona En 1986 Y debo decir Como curiosidad Que en este mundial De este año Fue el más famoso Gol de la historia De Maradona Lo vieron En directo 114 mil 580 Aficionados Esto fue En el 86 La mano de Dios Bueno Estadios también Como el Alianza Harina Del Valle de Múnich Este estadio Lo he visto Es espectacular Verlo en directo Porque tiene Una forma De caldera Muy bonita Tienen luces Por fuera del estadio Que reflejan Los colores del equipo Luces LED Que son muy modernas Y es uno de los mejores Estadios del mundo Cuenta con gravas Calefactadas Para cuando hay frío Y con aire acondicionado Las gravas Tienen un perfecto sistema Para minus válidos Y además La entrada del vestuario De los jugadores Se desaparece Bajo tierra Cuando ellos entran A ese sector Pues ya parece Que se van Hundiendo en la tierra Es un estadio bien bonito Y tiene capacidad Para más de 77 mil Espectadores Hay estadios Para todos los gustos Como dije Y el Bilbao La sede del Athletic Club de Bilbao El San Mames Este estadio También es Premio de arquitectura Festival mundial De arquitectura En el 2015 Es algo así Como los Oscars De la arquitectura Y es un edificio deportivo De nueva construcción Terminó de construirse Recientemente Y es también Uno de los más grandes Que tiene en este momento O sea España Y uno que a mí me gusta mucho Por supuesto El Calderón Y el Wanda Metropolitano La sede del equipo De Atlético de Madrid Que está también Recientemente Remosado Muy atlético También este estadio Muy bonito Pero hay otras curiosidades Del fútbol Que me llaman mucho La atención Porque en los estadios En este momento Señores Se ha construido Se están construyendo Para que los jugadores Sufran menos lesiones Para que la lluvia No los afeite En los juegos Cuando hay grandes temporales Y es que la liga Se ha propuesto La liga europea Se ha propuesto Que todos los estadios De la liga Deban ser capaces De resistir precipitaciones De al menos 50 litros Por metro cuadrado Y por hora ¿Cuál es el secreto? Pues está bajo la tierra Bajo la superficie Juegan en un césped Que se puede jugar Aunque esté empapado En lluvia ¿Por qué? Porque tienen un sistema En que cada brisna De hierba Echa sus raíces En una capa Con materia orgánica Justo por debajo De la subsistencia Y hay unos 13 centímetros Más o menos De grosor De arena Y luego hay una capa De grava De 15 centímetros De grava Que hace que las tuberías Se conecten Y desalojen el agua Fuera del terreno Rápidamente O sea que pueden jugar Y pueden correr Y pueden botar la pelota Sin que tengan lesiones Sin que se sufra En el juego Porque cada estadio De la liga Está preparado ya Para jugarse En estas condiciones Son estadios muy modernos Ojalá y Cuba Un día tenga Un estadio De verdad De fútbol Porque los cubanos Están siéndose cada día Más aficionados Al fútbol Al fútbol No al fútbol americano Sino al fútbol Como europeo Como conocemos nosotros Ese El balompié El balompié Sí señor Bueno por cierto En mi último viaje a España Estuve en Bilbao Y vi el San Mamé Impresionante Impresionante El estadio Sí La modernidad de San Mamé Incluso dicen que le saca Mucha envidia A los dueños De otros estadios Porque el Real Madrid Por ejemplo El Calderón Es bonito Pero dicen que San Mamé Ha quedado de manera espectacular Yo no lo he visto Lo construyeron Después que yo me fui No lo he visto Pero lo he visto en fotos Y verdaderamente Es un estadio Bueno Bilbao tiene dos joyas Por supuesto El Dukenheim Que como tú lo ves Te parece que estás en otro mundo Y ahora el San Mamés Pero bueno Además es un pueblo Muy tradicional Muy español Sí yo no sé Qué le habrá pasado De Damia Porque yo lo invité A que estuviera en este segmento Parece que se quedó Dormido En los laureles No, esos son los deportes Ya no tiene tiempo De hacer los comentarios Buenos días Maite Hola Mira ya que estaban tomando Creo que el tema de fútbol Bueno pero gracias A Maite Rodríguez Por este segmento Tan interesante De estadio De fútbol Y nos vamos rápido Al segmento Del desarrollo De la noticia deportiva Con nuestro colega Demiorn Navas Yo lo escuché por completo Porque estaba en la oficina Maite Hablando de los estadios Con mayor capacidad En el mundo Sí Los más raros Con mayor capacidad Y tengo un listado aquí De los de mayor capacidad El de Pyongyang Se llama Primero de mayo Tiene 114 mil fanáticos Sí 107 para el Michigan Stadium Ahí se juega Fútbol Americano El soccer El Melbourne Cricket El deporte nacional Por supuesto Natural Y en la India 100 mil 24 fanáticos El Camp Nou 99 mil fanáticos De ese hablamos también Yo he estado en el Camp Nou Es una cosa impresionante El estadio en Soccer City En Yohanaburgo 94 mil El Ross Ball En Pasadena, California 92 Y el Wimbley Allá en Inglaterra 90 mil El Azteca tiene El 887 El de Kuala Lumpur 87 igual Y bueno El icónico De Busail En Qatar 86 mil fanáticos Tengo un listado por aquí Te lo voy a regalar Maite Bueno Mira Me hagas mejor un político Para ir a Catar Para ir a Catar Te lo voy a agradecer Y bueno Mira por Navidad Te lo agradezco por Navidad Bueno Tanzania tiene un estadio De 60 mil fanáticos Bueno pero pasemos A los deportes enemigos Que ya nos están Protestando desde allá Quieren saber Que está pasando En los deportes Bueno señores El cubano El camagüeyano Dariel Álvarez Conectó Honrón Decisivo De tres carreras Y bueno La victoria del equipo Charro Jalisco Ante el Monterrey En la liga Del pacífico De béisbol Y aquí El cubano Henry Rutia Se fue 4-2 Con dos dobles Y tres carreras Impulsadas También triunfo De los charros Jalisco Muy bien Por Rutia Al igual que Álvarez Ambos jugaron En las grandes lías Brevemente Para el equipo De los Orioles De Baltimore Y en el caso De Álvarez El Agramontino Ya tiene Ocho honrones Y 33 impulsadas Muy bien En la liga Americana De béisbol Del pacífico Y bueno En la liga Dominicana El avileño Alay Lago Disparó Un doble Y un triple Y la cuarta victoria Para Raúl Valdés El turdo Habanero De más de 40 años De edad En Venezuela Hubo honrones De Yadir Drake Y Jordanis Linares Giovanni Guerra Se mantuvo Por encima De los 400 Y los únicos Lazadores Que salieron Al montículo Renier Roybal Y Misal Siberio No me permitieron Carreras limpias A propósito Roybal Ganó su partido En Venezuela Y Siberio Con el equipo Gaguas En Puerto Rico Los criollos Tiene 0.66 De efectividad Muller Algo realmente Impresionante Así mismo En cuanto A la NBA Ayer domingo El Miami Heat Derrotó Por diferencia Tres cartones Al Brooklyn Se mantiene En tercer lugar En la conferencia Del este Con un total De 14 y 5 Lleva dos victorias En forma consecutiva El quinteto Miami Heat Y bueno Volvió a perder Y no noticia Golden State Está en el frío Sótano En el oeste Con 4 y 17 El líder Los Lakers Que tiene 17 y 3 De Lebron James Anthony Davis Aunque los Lakers Perdió ante el Dallas Ayer Anotó 27 puntos Para el reitero Los Lakers Tienen el mejor récord En la conferencia Del oeste Ayer domingo Leo Messi Anotó su gol 30 En el Barcelona ¿No? En el 2019 20 Ganó su partido Un gol por cero Ante el Atlético De Madrid Y el Real Madrid Había ganado el sábado Ante la vez Dos goles por uno Ambos comparten La cima Con 31 cartones En la Liga Profesional de Fútbol De España 30 puntos Tiene el equipo Sevilla Que hasta el momento Está haciendo buen trabajo Y en boxeo Ruiz Sigue su preparación Con ir a hacer su pelea De este sábado Allá En Arabia Saudita Y lamentablemente Todos conocen De que El verdadero King Kong Perdió Hace poco más De una semana Ante a Wilder Esto fue en Las Vegas Pero creo que No va a ser El retiro definitivo Del muchacho Cubano Luis Ortiz Que tiene dos derrotas Ambas contra Wilder Por la vida del knockout El primer fracaso Hace año y medio En Brooklyn Nueva York Por knockout En el décimo round Ahora está ganando La pedra Hasta el sexto asalto Pero Le llegó con una derecha A la cara Un derechazo De Wilder Cayó la lona Faltando menos De 10 segundos Si demora un poquito más La pelea iba a continuar ¿Y qué te pareció Los Dolphins ayer Parecían unos campeones? Le ganaron a Filadelfia Unos campeones Que a propósito Ayer le estuve hablando A un amigo mío Que es fanático Del equipo De las águilas Porque él vivió No exactamente En Filadelfia En Pensilvania En un poquito más arriba En Erie Pero es fanático Y vive aquí en Miami Sigue siendo fanático De los Eagles De las águilas De Filadelfia Cinco victorias Solamente tiene este año El equipo de Filadelfia Tres para Rodolphin Que bueno Yo creo que No tiene nada que hacer Al menos en esta campaña 2019-2020 Están desarrollando Un equipo joven Y el Coralback Es un veterano Ayuda también A que los jóvenes A mí me gusta mucho Este Coralback Porque a pesar de que No está ganando el equipo Pero bueno El equipo tiene Muchos puntos Debilis No puede ganar Sí Hasta aquí el deporte Profa Melo y Exilda Bueno gracias A nuestro colega Edemio Navas Bueno Exilda Nos vamos Nos vamos despidiendo Un saludito rápido A todos esos oyentes fieles Que nos escribieron esta mañana A Hervijo A Darroza Bárbaro A Yanela Nelson Gandulla Desde España Que estaba en la sintonía Luis Mario Desde Remedio Pero Muller Nosotros queremos irnos hoy Y dedicarles este tema De Carlos Varela A todos los oyentes De Levántate Cuba Porque el cantautor Dijo en Facebook Que las autoridades cubanas Le cancelaron Los cinco conciertos Que quería ofrecer Al público En la isla Y también Este emblemático tema Habáname Fue cortado En el aniversario De la fundación De La Habana Y él también denunció Que manipularon Sus versos Sin permiso Así que Habáname Nos vamos Nos despedimos Pero nosotros aquí No cortamos Habáname Ahí lo tienen Mirando un álbum De fotos De la vieja capital Desde los tiempos remotos De La Habana Colonial Mi padre dejó su tierra Y cuando al morro llegó La Habana Le abrió sus piernas Y por eso Nací yo Habana 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 Si bastará una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo Te quitó Habana Mi Habana Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes Es amor Escuchando a Matamoros Desde un lejano lugar La Habana Guarda un tesoro Que es difícil Olvidar Y los años Van pasando Y miramos con dolor Como se va derrumbando Cada muro De ilusión Habana Habana Si bastará una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo Te quitó